Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, verse atractivo no es solo cuestión de genética o de llevar la ropa más cara del mercado. Se trata de cuidar los pequeños detalles que, juntos, hacen una gran diferencia. Desde el cuidado de la piel hasta la forma en que eliges tu outfit, todo juega un papel clave en proyectar una imagen de seguridad y estilo. La buena noticia es que verse bien todos los días no tiene que ser complicado ni costoso. Con algunos hábitos y ajustes, puedes lograrlo de manera constante. La clave está en la consistencia. No se trata de ser perfecto, sino de encontrar una rutina que te haga sentir cómodo y confiado. ¿Qué mejor manera de empezar el día que viéndote al espejo y sabiendo que te ves bien? A lo largo de este video, te compartiremos consejos prácticos que puedes incorporar a tu día a día para lucir siempre atractivo, sin importar la ocasión o el momento. Toma nota. 1. Rodéate de personas atractivas. La regla es simple y tiene respaldo científico. Rodéate de personas que tengan un atractivo similar al tuyo. Piensa en esto como si estuvieras en un club exclusivo. Si sales con alguien que parece estar en otro nivel, te va a generar esa inquietud de que podrían buscar a alguien más. Y si la situación se invierte, siempre te quedarás pensando que puedes conseguir algo mejor. Así que, elige a tu pareja o a tus amigos con cuidado. Tu círculo social es un reflejo de ti. 2. Elige bien tu ropa. Ahora, hablemos de la ropa. La forma en que te vistes habla mucho de ti. Elige prendas que te queden bien, que se ajusten a tu cuerpo y que reflejen tu estilo personal. Y muy importante, que sea presentable. No andes por la vida con ropa vieja y sin estilo. Recuerda que tu outfit es como tu carta de presentación. 3. Higiene. Sentirte fresco y oler bien puede ser un verdadero impulso para tu confianza. Y no lo decimos solo porque sí. Hay un estudio del International Journal of Cosmetic Science que lo respalda. Lo curioso es que en este estudio se mostró un video a un grupo de mujeres con imágenes de hombres que participaron en el experimento. Los que usaban desodorante no solo se veían más atractivos, sino que también proyectaban una actitud más segura. Aunque las mujeres no pudieran olerlos. Así que, si quieres conquistar a alguien, empieza por cuidar tu higiene personal. 4. Cuídate. No subestimes el poder de una buena salud física. El ejercicio no solo mejora tu apariencia, sino que también te hace sentir mejor. Combina esto con una alimentación equilibrada y verás cómo tu energía y tu atractivo aumentan. Además, no olvides que la piel y el cabello son tus mejores amigos. Invierte en una buena crema hidratante y un champú adecuado. Y no te olvides de un buen corte de cabello. 5. Ten más de un aroma. Tienes un mundo de posibilidades a tu alrededor. Si bien es fabuloso tener una fragancia que te represente, no hay un solo aroma que sirva para todas las ocasiones. Considera el mensaje que debes transmitir. Tal vez, una colonia clásica y atemporal sea perfecta para la oficina, mientras que para una cita puedes optar por algo más seductor, como un aroma de tabaco. Además, lo que resulta fresco y atractivo en primavera no necesariamente encajará en los fríos días de invierno. Por eso, te sugerimos que diversifiques tu colección de colonias para estar listo para cada ocasión. 6. La actitud. La actitud es el toque final. Mantén la cabeza alta, los hombros hacia atrás y esa sonrisa que puede iluminar una habitación. La confianza es como un imán. Atrae miradas y deja huella. Si te sientes bien contigo mismo, lo proyectarás al mundo. Así que ahí lo tienen, estilócratas, los secretos para lucir atractivo todos los días. Recuerda que no se trata solo de lo que llevas puesto, sino de cómo te sientes y cómo te presentas al mundo. Dinos, ¿qué te pareció esta información? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.